Lluvén, como él dice, lo conocemos hace mucho tiempo, pero lo más lindo de Lluvén es que viene de Morillo, viene de Rivadavia. Hace más de 30 años que se dedica al periodismo, hizo revolución, impulsionó también en el teatro. Yo, la verdad, siento un profundo orgullo de Lluvén de que, como conocí su pago, además de 30, 40 años atrás no tiene nada que ver con hoy, es un lugar muy lejano para que alguien pueda venir hoy y estar presentando un libro. La verdad es que ha sido una lucha muy grande la que ha hecho Rubén y no tan solo, digamos, impulsionó en el periodismo político, sino en el judicial, en el policial, es un periodista completo. Por eso es que nosotros sentimos un profundo orgullo de que estés acá, incluso ya cada uno de los concejales me dijeron que van a aportar para tu segunda edición del libro, así que calculo que va a costar bien este libro, los concejales mueven todas las cabezas y están de acuerdo. No, sí, los concejales, además, estamos, al César Álvarez también, se anotó por cinco, digo. Así que, Rubén, además, tu libro, como vos decías, es realmente el motivo de que este consejo hace bastante tiempo viene trabajando en la ampliación de los derechos de los ciudadanos santeños y nos parece que la memoria que en este libro se empresa es fundamental para las nuevas generaciones para que justamente no se repita nunca más lo que pasó y lo que pasó con el gobernador Ragone. Para nosotros sigue siendo el gobernador Ragone. Este recinto lleva su nombre, así que lo recordamos permanentemente. Así que muchas gracias también, Fernando, por la presencia, al compañero Jorge, a los compañeros abogados que han venido, que han sido Tania, a Martín, que ya lo tenemos incorporado, a Duarte, a los compañeros que han sido un puñado de personas que realmente han llevado a cabo este juicio y por la lucha de ellos se ha llegado al esclarecimiento de una parte de este tema que vamos a seguir en la lucha para que todos los responsables que dice el libro no sigan sin castigo. Así que muchas gracias, Rubén. Un aplauso. Gracias.